adicionalmente en esta serie 1099 tenemos que los empleados por cuenta propia que habíamos nombrado camioneros mortgage broker real realtors y cualquier otra persona que reciba una forma 1099 producto de un comercio o negocio calificado tiene una deducción adicional suponiendo que usted le a usted le pagaron 100 mil dólares y sus gastos fueron de 40 mil es decir que usted va a declarar en sus impuestos 60 mil dólares esos 60 mil dólares ahora tienen una nueva deducción que se llama qualified business income deduction el qbi el qbi es 20% adicional como una deducción a su ingreso es decir que si los 60 mil serían el el ingreso total entonces de los 60 mil calculamos el 20% que esto va a ser 12 mil dólares menos y usted va a bajar el monto taxable no el adjust gross income el monto taxable recuerde qualified business income deduction tanto para quienes tienen su anexo se empleados por cuenta propia o aquellas personas que son propietarias de una corporación ese y reciben un cada uno o tienen una llc y reciben un cada uno de su partnership o de su limit liability company y